¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Brujería por envidia Relato enviado a través de mi página de Facebook Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme, me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía, que respiraba con dificultad, y decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte, tanto que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada y, cierto día, ya de noche, veo justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Yo le grito a mi marido. Le digo, ven, mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro. Él entra y revisa el cuarto y me responde. Tranquilízate. Descansa. Aquí no hay nadie. Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario. Y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre. Y al colocarme las manos en el vientre, siento cómo se me desprende algo desde adentro. Y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte. Así que me llevan inmediatamente al hospital de zona. Me dejan internado ocho días para realizarme estudios. Y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dan de alta y vuelvo a mi casa. Pero yo seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal. Hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya pesaba solamente veinticinco kilos. Y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada que me despertaba, rezaba y le pedía a Dios que si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas. Y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de casa de mi mamá. Era su vecino. Y cierto día llega su suegro, Don Pedro, a preguntar por mi salud y al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta. Mira hijo, tu hermana se ve muy mal y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda de esa cama, ya no se va a levantar y va a perder la vida. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierde nada con ir a que la revise. Le comentan esto a mi marido. Él ya desesperado, porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decide hacer caso a Don Pedro. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto. Y mi marido me envuelve en sábanas. Me carga y me suben al auto de Don Pedro. Y vamos mi mamá, mi marido, Don Pedro y yo. En el camino, Don Pedro nos platica que es el lugar a donde nos dirigimos. Don Pedro lo conoce porque ha llevado a mucha gente a consultar. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde. Pasaban de las 11.30 de la noche. Era en el municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron. Y al empezar a revisarme, me dice, Te casaste en agosto, ¿verdad? Y de eso ya va a ser un año. Solo faltan cuatro días para tu aniversario. Y en el mismo mes, empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plaseada. Si no hubieras venido hoy, en cuatro días pierdes la vida. Y empezó a rezar oraciones muy bonitas mientras me rociaba un spray con olor a rosas. Desde la cabeza hasta los pies. Y me dice, Ahora te vas a levantar. Y yo le respondo, No puedo. No tengo movilidad de la cintura hacia abajo. Y me dice, ¿Sí vas a poder? Claro que vas a poder. Inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice, A ver, levántate. Y a como pude logré pararme. Tambaleándome, pero pude. Y empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo. De cabeza a pies por el frente y por la espalda. Y me dice, ¡Qué barbaridad! Los médicos no lograron ver la enfermedad porque está tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco. Y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar. Pero, vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en quince días, quiero verte de nuevo. Y vendrás caminando por tu propio pie. Al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los quince días regresé. Y yo iba caminando. Y me dijo que esto, me lo había hecho una compañera de trabajo. A la cual yo consideraba mi amiga. Y comíamos juntas diario en el trabajo. Y que era por envidia. Quería mi puesto de trabajo. Y siempre estuve enamorada de mi marido. Y sobre todo, hubiera querido que aquella boda tan bonita, hubiera sido de ella. La señora que me curaba, no me cobraba las consultas. Me dijo, te cobraré hasta que te dé de alta. Y esto fue hasta los tres meses de estarme checando. Y la última vez que fui, me dijo, ya estás embarazada. Ya estás totalmente curada. Y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho. E irradias luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte. Y tener mucho cuidado en quien confías, para que no te vuelvan a atacar. Tal vez les parezca muy larga mi historia. Y a algunos hasta aburrida. Pero era necesario contarla con detalles. Para que tengan cuidado con las amistades. Y que busquen alternativas. Cuando los médicos no encuentren cura. Para la enfermedad. Mi gemela Sofía. Relató enviado a través de mi página de Facebook. Todo empezó cuando mi hermosa esposa Amelia me dio la mejor noticia de mi vida. En unos cuantos meses seríamos padres. Cada día era emocionante ver cómo iba creciendo aquella personita dentro de la mujer que tanto amo. Pero cuando nos enteramos de que sería una niña, todo cambió. Una noche me desperté por el sonido de la voz de Amelia. Ella estaba hablando. Pero me di cuenta de que aún estaba dormida. Así que no le presté mayor atención y seguí durmiendo. Las siguientes noches fueron parecidas hasta que en una de esas noches desperté por la misma razón. Sin embargo, cuando abrí mis ojos, vi a mi esposa encima de mí, mirándome fijamente. Preocupado le pregunté qué ocurría. Y ella solo sonrió y me dijo con un tono de voz diferente. —Volveré muy pronto, Sebas. Eso realmente me asustó un poco. Pero ella simplemente se colocó de nuevo a su lado y continuó durmiendo. Aquella frase me asustó porque cuando yo nací, tuve una hermana gemela. Mis padres nos colocaron los nombres con la misma inicial. A ella, Sofía, y a mí, Sebastián. Desde pequeños, ella era una niña diferente. Siempre se metía mucho conmigo y con los demás niños, al punto de que ya no la querían en el colegio. Mis padres decidieron educarla en casa y recuerdo que solía llamarme Arti. Pero todo se derrumbó cuando cumplimos los siete años. Sofía ese día se portó bien. Algo que nos dejó a todos extrañados. Hasta que la fiesta se terminó. Recuerdo que Sofía me dijo que me tenía un regalo y que la siguiera. Yo le hice caso hasta que llegamos cerca de un lago. Ella comenzó a empujarme para que cayera en él. Pero como yo tenía más fuerzas que ella, pude empujarla. El problema es que al hacerlo, ella resbaló y cayó al lago. Volví para buscar ayuda, pero cuando mis padres la encontraron, ya se había ido. Tuve algunas pesadillas donde la veía a ella mojada. Solo me repetía que volvería pronto. Con los años la olvidé hasta ahora, que cada noche mi esposa me repite lo mismo. Volveré muy pronto, Sebas. Además, hoy antes de irnos a dormir, mi esposa me preguntó qué me parecía el nombre de Sofía para la bebé. Finalmente decidí investigar más sobre Sofía y el lago. Descubrí que Sofía era un nombre que resonaba conmigo. Pero mi esposa no lo sabía. Decidí compartirle mi experiencia con mi hermana gemela. Y juntos tomamos la decisión de cambiar el nombre de nuestra futura hija para evitar posibles conexiones con el pasado oscuro de Sofía. A medida que pasaron los días, las extrañas apariciones cesaron y nos sentimos aliviados. Nuestra hija nació sana y hermosa. Y finalmente, pudimos disfrutar de la alegría de la paternidad sin las sombras del pasado. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.